¿Qué onda Linuxeros? Endiabur es una distro basada en Arch que está ganando muchísima popularidad y es un poco amigable con el usuario, no tanto al nivel de Manjaro, pero es interesante revisar a ver qué onda con esta distro y si realmente está tan buena. Endiabur tiene algunos facilitadores comparado con Arch puro y por ejemplo ya tiene un instalador calamares y podemos ver que en el modo live ya viene con XFCE como escritorio por defecto y tenemos dos tipos de instalaciones, una que es offline que te va a instalar esto que vemos ahora con XFCE y también otro tipo de instalación online donde tenemos disponibilidad de otros escritorios y Windows Manager. Hay algunos que son oficiales y otros de la comunidad. La instalación es normal como cualquier otra distribución bien sencilla. Al momento de particionar nos da la opción de borrar todo el disco completo y es eso lo que vamos a elegir nosotros y acá hay algo muy interesante que son los escritorios que podemos instalar y en este caso voy a elegir KDE que me encanta y nos apareció acá un error, pero no importa locos, vamos a probar de vuelta con KDE a ver qué onda y entrando de vuelta en el instalador ya veo que no me aparece la opción ahora de instalar borrando todo el disco sino que solamente particionado manual y esto es una cosa que no pretendo que un usuario novato sepa hacer y como pueden ver otra vez me dio el mismo error. Bueno locos, no importa, cosas que pasan, o sea, creo que no tuve suerte así que bueno, vamos a probar con otro, puede ser GENOM. Y también me apareció otro error. Bueno locos, no pasa nada, cosas que pasan, o sea, sinceramente no tuve suerte, no sé qué pasó acá. Esto es algo que en otras distribuciones a mí no me pasa, nunca me pasó algo así, pero bueno, no importa. Vamos a instalar el modo offline con XFCE y ahora sí, todo OK. Bien, una vez instalado vemos este mensaje en el inicio automático y vamos a actualizar el sistema desde acá y lo que estoy viendo es que está todo automatizado y son scripts que hacen todo de forma automática. Después acá tenemos unas formas para cambiar de wallpapers, vemos que solo viene uno, pero podemos bajar otros. Acá también podemos cambiar el tema, podemos dejarlo como si fuera XFCE puro, pero creo que prefiero el tema de Endeavor, que en realidad no está tan modificado, pero se ve bien. Una de las cosas que pude ver es que ya trae el multilib activado y esto es algo genial. Y aparte de eso también trae IAI como ayudante de AUR. Y como no trae ninguna tienda de software, nada de eso, ni siquiera el PAMAC Manager, vamos a instalarlo con IAI. Vamos a aprovecharlo. Y esto sería con IAI-PAMACALL. Con esto nosotros vamos a estar instalando todo. Y con todo me refiero a que acá vamos a tener su puerta Flatpak, Snap, AUR obviamente. Y bueno, la verdad está muy bueno para quien quiere usar algo así con interfaz, ¿no? Muy bien muchachos, ahora vamos a abrir el PAMAC Manager. Y si vamos acá, en la parte de Preferencias, vamos en la parte de Terceros y acá podemos habilitar el AUR, el Flatpak y también el Snap. Ahora por ejemplo vamos a buscar el VLC, ya que acá no hay reproductor multimedia. Y acá podemos ver que aparece Flatpak, Snap y Repositorio Oficial. Vamos a instalar el Repositorio Oficial que me parece mejor. Cliqueamos en Instalar. Vamos en Aplicar. Y acá nos aparecen las dependencias extras, pero no voy a instalar ninguna. Y acá nos aparece todo lo que se va a instalar. Esperamos un poco. Y listo, ya está instalado, pero nos dice para reiniciar el equipo. En este momento no lo voy a reiniciar. Vamos acá en Multimedia y el VLC ya está instalado y funcionando. Acá tenemos para cambiar el tema a GTK y yo prefiero uno Dark. Y bien Linuxeros, hasta acá dejo el video, espero que te haya gustado. Y si me puedo pensar, sinceramente no veo nada extra o algo así principal que en The Abur me pueda ofrecer para decir, pa, esta distro es mejor que Manjaro o mejor que Arch puro o algo así. No, sinceramente creo que un Arch GUI todavía puede ser mejor que en The Abur. O si querés algo más amigable todavía, donde no precisás meter ningún comando ni nada, puede ser Manjaro, que me parece excelente. Y tiene algunas ventajas para el usuario novato, ¿no? Esto ya sería algo entre medio de Arch GUI y Manjaro. Pero bueno loco, lo voy dejando acá en este punto. Espero que te haya gustado. Déjame like y nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!